Desde hace algunos años, comerciantes y peatones que transitan por la avenida España y Tercera Calle Oriente han denunciado el mal estado de un tragante. Son tuberías de agua lluvia, sí. ¿Por qué hay gente que pasó? Ahorita está saliendo allá en medio, poquitos salen. Este problema incluso afecta las ventas. A las seis de la mañana, toda esta calle está inundada y cuando llueve, rebalsa, suben olas hasta el que hace el otro puesto. De lado a lado, rebalsa la calle. Ya no se aguanta, pero echa un tufo desesperante, le digo. A uno lo afecta, tanto a uno como al peatón y a todo el que pasa por aquí, porque lo bañan a la gente. Nada menos ayer, antes se cayó una señora en ese charco y esa agua está pero podrida. A media calle se han colocado llantas, piedras y láminas para alertar la situación, pero esto no es suficiente. Los ciegos se caen, más que todos los ciegos. Algunos los bañan, a veces me bañan a mí. Piden a las autoridades tomar cartas en el asunto lo antes posible y evitar un hundimiento en el lugar. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias, 4 Visión.